señoras y señores nacidos y nacidas en el signo de libra tú estás siendo muy dado muy dada con personas que no te merecen tú estás siendo muy dado muy dada con personas que no te valoran tú estás siendo muy dado muy dada con personas que no te aprecian no te estiman no son gente franca no son gente honesta no son gente que de verdad valga la pena para tu vida tenga mucho cuidado usted que vaya a hacer el pago de un dinero y no le den una factura no le den una constancia y después que paga el dinero le vuelven a cobrar el dinero más luego cuidado con una trampa una estafa tú vas a saldar una deuda hay una persona que se va a encaprichar contigo hay una persona que te va a hacer la vida de cuadritos hay una persona bastante tóxica complicada hay miembros en tu familia que juegan para la cara de frente y para la cara de espalda tenga mucho cuidado vas a sentir el dolor por una mentira por un engaño un engaño una traición tú estás en un momento maravilloso y especial aprovecha este día reúnete con gente maravillosa reúnete con gente que te aporte reúnete con gente que te guíe que te aporte o te va a tener quizás una relación con alguien escúchame tienes una relación con alguien de repente x tu esposo perdóname que sea tan franco porque aquí habla el embarazo riesgoso tu esposo o tu marido o tu novio resulta que tú no conoces el tipo de antígeno o el tipo de sangre que tiene tu esposo y tú hay un factor rh de repente no es compatible con tu sangre hay un embarazo hay un proceso y de repente pon en riesgo tu embarazo ustedes como pareja nosotros como pareja tenemos que saber el tipo de compatibilidad sanguínea entre la pareja y nosotros le explico por qué porque aunque usted no lo crea hay parejas que por incompatibilidad sanguínea los niños nacen con ciertos problemas hay que hacer un vaciado de sangre hay que hacer un vaciado hay que hacer como o tiene que tomar una pastilla no sé cómo es la cosa pero esto habla vas a tener una relación con alguien que puede tener un embarazo riesgoso un embarazo con riesgo yo veo que ya tú tienes una mente hacia el futuro ya tú estás pensando hacia el futuro no estás perdiendo tu tiempo con nadie no vas a perder tu tiempo con nadie no quieres perder tu tiempo con nadie veo que aquí tú vas a volver como a una reunión vas a tener una conversación vas a tener una conversación con una persona que sólo trae una profunda inestabilidad a tu vida vas a tener una conversación con alguien que trae una inestabilidad a tu vida veo que hay alguien con quien tú has tenido una conversación bastante complicada vas a tener una conversación con alguien que quizás vas a tener un momento bastante complicado veo que vas a tener una conversación con alguien que quizás vas a pasar un momento crucial de repente una discusión sin sentido una conversación que no tiene sentido es una te altera te molesta te angustia porque quizás no te están prestando la atención que tanto te que tanto te preocupa veo algo espiritual que va a envolver tu vida tú te vas a consultar con una persona sin saber que esa persona te va a desnudar la vida vas a ir por la calle vas a ir por la calle una persona te va a poner la mano en el hombro o te va a tomar de la mano señora disculpe usted me permite que yo le diga algo usted me permite que yo le diga algo y de repente la persona empieza a descubrir tu vida a decirte cosas que presintió que presiente que percibió que percibe de ti y que en este momento la persona te va a hacer como un desglose de tu vida a nivel espiritual yo siento veo una mentira un engaño veo como que veo una rivalidad un desconcierto veo como una veo una confrontación veo que tú vas a tener una discusión con alguien y de repente a la media hora te reconcilias parece una bipolaridad una discrepancia un momento de tormento un momento de preocupación un momento de angustia algo te está como atrasando algo te está reteniendo algo no te deja avanzar algo no te deja progresar algo no te deja terminar de lograr lo que tú quieres en la vida hoy vas a pasar por un momento bastante difícil vas a salir de tu carro de tu moto de repente te baja de tu carro te baja de tu moto vas a un lugar a hacer una diligencia cuando llegas a la hora resulta que te remolcan tu carro te remolcaron tu moto te quitaron el lugar te pusieron una nota donde vas a tener que pagar una multa porque te paraste o pueda que te vas a parar en un lugar donde estaba prohibido cuidado con multas cuidado con multas una multa que te vayan a levantar va a ser una semana también enérgica porque pueda que partas la diferencia con alguien te pongan una multa ten cuidado no llegues a altas horas de la noche a tu casa cuidado con conflictos con alguien por causa de celos una rivalidad por causa de celos cuidado con un dolor fuerte de cabeza un dolor de cabeza vas a tener un dolor de cabeza insoportable ninguna pastilla te va a hacer efecto vas a hablar con tu médico le vas a explicar por lo que tú estás pasando y resulta que te van a mandar que vayas a la oficina para hacerte un estudio completo porque eso no puede ser normal eso no puede ser normal hasta dormida despierta sentada sentado un dolor de cabeza algo pueda que tenga que revisar un análisis clínico una revisión clínica para ver cómo está tu salud entonces esto tiene que ver con el bombeo de la sangre a tu cabeza cuidado con disgustos preocupaciones angustias tormento emocional preocupación emocional intranquilidad emocional mucho tienes mucho vales nada tienes nada vales ten cuidado donde inviertes tu dinero ten cuidado donde inviertes tu dinero cuidado con una persona que te ofrezca villas y castillas de repente una persona que te ofrezca villas y castillas ya hoy día no puedes confiar en todo el mundo que dice que es trading tú no puedes confiar en todo el mundo que dice que maneja la moneda digital que conoce del mercado digital ¿por qué? porque he sabido casos personas que han colocado su dinero y personas que dicen ser trading que dicen ser trading los estafan cuidado con estafa vayas a perder un dinero se te vaya a ir de las manos un dinero vayas por un error a perder un dinero hay una persona que te hace trabajar te va a poner a trabajar te va a poner a desempeñarte en tu trabajo y después y después y después esa persona no te va a querer pagar no va a querer pagarte no te va a querer pagar cuidado pierdas tu dinero cuidado pierdas tu tiempo y no te paguen un dinero que a ti te deben tienes demasiados compromisos tienes demasiadas cosas en tu cabeza te preocupas aquí te preocupas aquí te preocupas aquí son tantas cosas que tienes en tu cabeza entonces no es que estás flojeando es que son tantas cosas que tienes que organizar son tantas cosas de prioridad que tiene que prestarle atención son tantas cosas que tienes que buscar la manera de priorizar de priorizar tienes que priorizar hay una persona que está buscando la manera la forma de que a ti te voten de que a ti te saquen de que tú te retires hay algunas personas que tienen están trabajando en un ambiente laboral muy pero muy positivo se sienten cómodos cómodas se sienten alegres contentos pero hay otras personas que están trabajando y no se sienten bien vas a tener una conversación álgida con tu pareja algo descubres le reclamas algo te veo en una discusión unos mensajes subidos de tono van a ser los causantes de esta discrepancia de esta pelea de este malentendido tu marido o tu mujer tiene mensajes o hay mensajes hay llamadas escondidas hay salidas inesperadas hay salidas complicadas hay muchas parejas que aunque están felices no están exentos a una ruptura a una separación veo hay el pago de una deuda tu marido o tu mujer pueda que sienta que no le estás dedicando el tiempo no le estás prestando atención porque estás enfocado en tu yo en tu yo interno en tu yo interno en tu yo interno y te olvidas y te descuidas de tu pareja vas a pedir unos días libres para irte a buscar la paz te veo algo acelerado te veo algo cansado tienes achaques dolores estrés vas a irte a unas aguas cálidas a unas aguas termales vas a irte a un lugar a disfrutar a compartir con la familia a celebrar con la familia a estar con la familia a compartir con tu familia tienes pensado incursionar en la música en el arte en el teatro vas a incursionar en el mundo de la moda en el mundo artístico veo que de repente de la noche a la mañana conoces a una persona que está sola solo es una persona que se hace tu amigo tu amiga se hacen grandes amigos y resulta que mañana se enamora viene una persona a tu vida a levantarte a ayudarte a respaldarte a ser solitario contigo veo celos alguien está saliendo con tu ex vas a hacerle un show o te van a hacer un show un show porque tú estás saliendo con alguien tu ex se va a molestar vas a hacer vas a hacer algo diferente vas a mostrar en tus redes sociales lo feliz que te sientes lo maravilloso lo maravillosa que te sientes le vas a dar tela que cortar al mundo y vas a disfrutar tu vida no le vas a rendir cuentas a nadie te sale una propuesta de viaje posiblemente una reunión de negocios una reunión de negocios y veo también hay un mal agradecimiento por parte de un miembro de tu familia a quien tú ayudaste hoy día se levantó tú estás en un momento bastante difícil esa persona no se acuerda de ti veo que vas a comprar un detalle online porque vas a tener una celebración un cumpleaños vas a celebrar una fiesta un cumpleaños le vas a hacer una protección a un hijo a una hija a una persona que está teniendo una perturbación espiritual hoy en la calle se te acerca una persona para hablarte de algo que estás pidiendo tú no la conoces tú no lo conoces pero esta persona te va a hablar de algo que a nivel espiritual te está afectando te está causando un dolor te está causando una preocupación te está causando una angustia cuidado con un dinero no vayas a perder vas a tener revelaciones sueños premonitorios vas a tener revelaciones sueños premonitorios vas a ir a un mall verás a un hermano con una persona que no es su pareja en una situación un poco comprometedora vas a ver a tu hermana saliendo con alguien que no es su marido te vas a preocupar quizás no te vas a meter en sus problemas pero la vas a llamar a capítulo o lo vas a llamar a capítulo para que entienda y comprenda que uno no tiene que estar brincando ni saltando te vas a conseguir te vas a conseguir unos papeles que tú lo dabas por perdido son unos papeles que hablan de una propiedad de un terreno de algo que tú pensabas que ibas a perder pero por la gloria de Dios lo vas a recuperar vas a tener un hecho curioso en un transporte público una persona te va a llamar poderosamente la atención alguien va a ser como insinuativo para ti tú te vas a sentir satisfecho satisfecha porque cada meta que te has propuesto cada meta que vas a lograr veo que vas a tener una conversación muy importante y de mucho valor de mucha esencia con tu papá con tu mamá algo que quizás quieres aclarar tus padres te van a aconsejar sobre algunas cosas que tú no debes hacer para que evites caer en problemas que a futuro te generen consecuencias hoy vas a tener la oportunidad de reforzar la comunicación con tu familia con tus amigos más cercanos tendrás un sueño que te va a llenar de mucha complacencia vas a soñar con un difunto que fue en el pasado muy importante para ti fue una persona que amaste que quisiste hoy día se revela en tu sueño cuidarás de algo cuidarás de algo un material un dinero un equipo eso no es tuyo pero lo vas a cuidar como si fuera tuyo porque le debes un favor a una persona muy importante vas a viajar a tierras lejanas al salir de una entidad bancaria al salir de una entidad bancaria veo que vas a encontrarte con una persona que era un gran amigo tuyo hoy día está bien posicionado trabaja en un banco te va a pedir que metas tu dinero en ese banco que te va a ayudar para abrirte puertas para que te otorguen créditos para que te fortalezcan y vas a hacer conciencia lo vas a analizar y vas a retirar el dinero para meterlo en el banco vas a recibir el consejo de una persona mayor vas a recibir la visita de una vecina o un vecino te va a hablar de un tema relacionado con tu casa te va a hablar de un tema de unas personas que fueron o que van a ir a tu casa veo que te vas te va a llegar una persona que en el pasado fue muy importante para ti y hoy día está embarazada o es padre aquí dice que tú sientes como las ganas de liberarte de una relación que no te favorece tienes que tener cuidado porque esa persona tiene actitudes peligrosas en el día de hoy vas a ir a una fiesta religiosa donde va a haber música al ritmo de tambores veo que hay una mujer que está tratando de dar vueltas a tu vida de envolverte esta persona no quiere no quiere nada serio contigo quiere investigarte conocerte para luego darte una estocada aquí tu familia está pasando por una situación de quiebre tu familia necesita organizarse tu familia necesita ayuda tu familia necesita apoyo veo que tú le vas a dar un apoyo económico profesional moral pero sobre todo las cosas espiritual señoras y señores ya regreso con los amigos y amiga del signo de escorpio ya regresamos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.